Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Aurelion, que lo hemos traído porque nos lo han pedido Pero... No sé, la verdad es que no quería traerlo Encima nos ha tocado contra una Kata Vamos a estar en problemas La verdad, pero bueno Estamos en Kurs pues con todo el equipo Y ahora cuando saludáis esas cosas Hola amigo de Youtube Es que pensé que ibas a decir uno por uno como siempre No, es que conocéis todos pues digo Mira, digo todos y Es que acá se acabó antes Hola Comodidad ante todo Pues nada, vamos a ver qué tal Fuego una Kata Tengo miedo Encima yo no es usar a Aurelion, casi Ay por cierto, disculpen la demora Gracias Es que joder, no aparecía, me dice Paul Está viniendo, joder macho ¿De dónde venías? Estaba enseñando en la computadora Ojo, de la cafetera dirá, ¿no? Ay Dios Sí, la cafetera de hecho No me contestaba, tío No sé por qué A ver, venga, calla, que tengo que ocetrarme Que Kata es un problema Nivel 2 Nivel 2, cuidado Vale, ya tengo Q, ¿ves? Ahora ya Más gracioso No se me da muy bien Farmear con Aurelion Es difícil También es que es un campeón Al que tienes que Haberlo usado Un poquito Al menos También joder el tema Del maraco Tienes que estar muy atento Porque si no Te pones ahí a gastarlo Bueno, me pondré a la hit Joder, ¿y cómo no? Gago perdiendo un gordo Por favor Qué raro, ¿no? La hostia Es que es típico, ¿eh? Mierda Que Renekthor no tiene flash A la idea Habéis escuchado eso, ¿no? Que Renekthor no tiene flash, chicos Así que a top ¿Quién es el jungla, tú, esto? God Monja, ¿no? Yo, tío Ah, tú Ostras, lo hemos perdido Nada, es coño No te rayes Es bromi Y no las tuneo Qué asco, tío Es que ves Es que Kata además Kata yo creo que me hace counter Por el tema de los altos Se me ponen justo encima Y a la mierda Lo cual es una putada Ay, joder Qué mal parmeo, tío Es más, yo creo que no voy a activar la W Hasta que no se me meta Cuando justo cuando se deja Se esté echando Dando la vuelta Pues sí, entonces Tirar a la W Chururururum Hola, Rengar Sí Está aquí en top Hay que tener cuidado Cuidado que te puede subir Rengar, ¿eh? Vale Estaba en el río este Estaba en el río este En el río En el rachuelo Me he perdido un gordo, chicos Vas a pusar al menos estos minions Ahí un poquito Aunque hagas temaná Vale Así está bien Así pusimos un poco la línea Porque si no se nos va a estampar aquí Contra la torre Y tampoco quiero eso Vale, bien Perfecto 32 minions No tiene flash, ¿eh? 32 minions Y ella tiene 26 Eso me gusta Evelyn está en curso, ¿no? Vale Pero no habla, ¿no? ¿Qué quieres, tío? Ah, vale, vale No sé cómo me habla Poco Digo, joder Le dará cosita Como estamos en streaming Le da vergüenzita Como a panda Y ahora Te vas a subir, ¿va? Aunque no tengo ulti La geura alien es bastante divertida Pero por eso Porque cambia bastante En comparación con los demás campeones Es un poco diferente, ¿no? Por así decirlo Es original Y es divertido por eso Ah, blando Pusheo, pusheo Pero tiene TP Buena, chicos, buena Vale, ahí la he jodido bastante Bien, ahí, bien Ahí, bien, ahí, bien He hecho lo que os dije, ¿vale? Justo cuando se ha ido a escapar Pues he activado la mierda Tengo la ulti además, ¿eh? Tengo ulti, eso lo dije Vale, vale, sí, sí ¿Ah, sí? ¿Ya? Sí, venga Joder, cabrón A verte No veas que se estaba echando para atrás Ahí haber aprovechado Y te ha visto en todo caso algo, ¿eh? O le han dicho que a lo mejor está por la zona A lo mejor Mira a ver si tiene un war este, el pink ¿Tienen pink por ahí o qué? No, por aquí no tiene Pues no Se le habrán avisado Que de repente se ha dado la vuelta a tú Perdón ¿Y eso? ¿Ha sido un estornudo eso? Sí, lo siento Ha suena un poco raro, ¿no? ¿En serio? Puedo ir a bot, ¿eh? Chicos, voy a bot, ¿vale? Venga Lo agradeceríamos un poco Estoy yendo, estoy yendo, ¿eh, chicos? Ay, no tengo la E Qué putada Pues esperas un momentito Estoy yendo, ¿eh? Ah, qué perra, Morgana Ay Gracias a las bolitas A mí me ha jodido Morgana el flash Vale, Morgana no F, ¿vale? Vamos Hostias, hostias, hostias Que te bata a ti No, pero no vengas No, 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 vete, vete, Kata Eh, Kata, joder, Kata ¿Qué? Tú escapa ahí No le des... Bien, bien, bien Bien, buena Voy a gastar el fantasmal por eso Eh, viene, viene Kata, ¿eh? ¿Viene por acá? Sí, ten cuidado No lo sé Pero es probable ¿Ves? Vete ¡Aaah! ¡Mi! ¡No! ¡Puta mierda! ¡Qué hija de puta! Me puse nervioso Tío, me cago en la puta, tío Yo iba quedando todo feliz Qué asco, tío Qué puta mierda Uy, me he pillado dos de estos Qué fail, tío Cago en la hostia Pero qué fail, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! Bueno, a ver si me pillo al cinturoncito Qué asco me da Kata, tío No me lo tenéis en cuenta, chicos Os ha gustado el flash, ¿eh, chicos? Like a Challenger Like a Faker Renekton ha tirado flash Aquí Ok Aquí arriba Y Rengo Creo que también, ¿no? Creo que no Es Fiat Tengu Malditas bolitas Pan, 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 pan Joder, qué asquito me da Kata, tío Vale, rengare en mí, chicos Gracias por el follow, Javier Vale, a lo mejor se me mete, ¿eh? No lo sé, pero No, vete Yo soy de aquí, ¿eh? Vale, vale Métete, vete metiendo Voy, voy Tengo ulti, tengo ulti Voy, me va a agarrar la desgraciada ¡Pum! ¡Perra! Gracias, tío Buena Y no se muere Ya, Lucian Se muere, ¿no? No Ya, no, ve No, por ahí Voy para allá, voy para allá, voy para allá Voy para allá, voy para allá Hay un puto coming ¿Qué tiene? No tiene vida No tiene vida No tiene nada Panam, 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 panam Ahí no están Se han ido por ahí Ah, por Morgana Hola All in Venga, llévatelo Ah, básicos Que no se llega Está el Dragon Up, ¿eh? ¿Y el Neglata? El Renekton Renekton no está aquí, ¿eh? El Neglata se fue Hostia, ese se mid, ¿eh? Puede estar bajando ahora mismo Sí, vamos Vamos, vamos, vamos Pero vele dando Yo fíjate Bueno, sí, déjalo ahí No tengo guard, ¿eh? Ah, vale Es un Rengar, ¿eh? No puede venir con la ulti, ¿eh? Yo te cuido Joder, el Neglo Buah, vámonos ¡No! ¡Que vienen! ¡Vete, vete, vete! ¡Venga! ¡Qué asco, tío! ¿Me ha echado a prender? ¿Por qué? Se han equivocado de prender, ¿verdad? Eso era para ti, creo Eso era para ti, ¿eh? Vamos a pillarnos ya Un móvil ya Un Warakim Y luego si tienes zapachillo oscuro Te lo puedes comprar también ¿El qué? El anillo es lo que se compra Ah, sí Sí, lo de las cargas, ¿no? Sí Sí, eso es para cuando me maten Y vaya a base sin oro Entonces me pillo el anillo Si tengo mucho oro y tal Prefiero pillarme Es que eso tiene una pasiva Que es que Todas tus curaciones Se potencian A ver Oh, cata Estoy bajando 25% de curación adicional No, o sea, pues si la podemos usar Tengo un Sí, 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 ok A lo mejor me viene ahora Veala, aquí está Si te salta voy Ahí está Buenísimo Buena, loco Además tenía el cinturón No sé si hace flash Me puede venir a ir Rengar con la ulti perfectamente Me piro Pero ya Hay un combo Con Aurelion Un combo es O sea, tienes la Q El cinturón Y la R Q, cinturón Y R Que, para meter todo el burst, ¿no? Me voy a pillar la botanillo el 3 Perfecto Ahora sí, ahora sí Ahora sí que tengo movilidad Eh, Rengar de top Rengar de top Rengar de top Argo yo No Argo yo Argo yo Argo yo Argo yo Argo yo Te pillo, güey Argo yo Argo yo Argo yo Te mataron, güey Voy a pushar, ¿vale? Y lo tienes que grabar ahora, ¿no, Gago? Lo siento, tía Ha quedado grabado Voy 4-1 4-2 4-2 Sí, 4-1 vas Y justo No, sí, 4-2 Claro, te creías que das Aurelion, ¿verdad? Estoy yendo, ¿eh? Dale, Gago Ah, que me mata Anda, que el otro también Espérate que está la cata Que esta me da mucho miedo Me da miedito La pila roja esta Va, tío El negro no muele Sí, sí, sí Nada, lo matas ¡Mátalo! ¡Mata el negro! No me jodas, macho Chago la hostia Es que la cata me ha echado Para atrás Qué mal farmeo con Con este en bajo torre, tío Dios mío Le subo un punto a la E Para aumentar el rango Ahora el siguiente nivel Se lo aumento El blue está up, ¿eh? ¡Held me! ¡Held me! ¿No me lo dejas a mí? ¡Mis cojones! Pero si tu pasiva Con tu pasiva Regenerar mazo de mana, cabrón Si estás en oculto Regenerar has quedado a gusto, tío Joder, digo Espérate Me está vacilando, gordo Sí, subimos Gana, cuidado Tómate el cuidado Se está haciendo el de este de aquí Vao Cata va, ¿eh? Quizá Ten cuidado Vale, si no, cuidado Oli Vamos a hacerle Hasta el bicho este Hasta el bicho este Joder, que la pide ¡Vamos para allá! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Ay, puto! ¿Cómo me en coño? Me dio Estoy... Nah, no tengo la E Nah, vamos a cata Vamos a cata Yo creo que si la hacemos la cata Me da miedo Es que es cata Voy a hacer presión aquí Tengo miedo Voy a meter presión Espérate que me ve las estas ¡Hostias! ¡Retirado! No, tío ¡Adiós, Evelyn! Ven, ha muerto Todo calculado Lo sabía yo ¡Vamos! Vamos, hostia Nah, no llego Tiene como un gana, ¿eh? ¿Tienes el stun? Sí No, no, good No, tío Te lo han hecho ¡Guau, es algo! ¡Ivac! Sí No, no me preguntes Esaku donde ha ido Me estaba volviendo Y estaba mi Kuai al lado Y yo ¿Eh? ¿Qué haces tú aquí? Me quería stunear a mí mismo No, pero si me hubiera sido cata Desde luego Habría salido Worshito Esaku Piénsalo Piénsalo Eh, pues me ha salvado El cinturón este He ralentizado Que flipas Y me he pedido escapar Con el flash Si no, yo creo Chicos Y te has llevado a base ¿Verdad? ¡Fuera! ¡Paquete! Nah, como me pillo un stun Morgana Estoy jodido Reingar está subiendo, ¿eh? Sí, lo veo Vale, ahora está bajando Está ahí que no sabéis qué hacer Sube, baja, sube, baja Pushar bot a full, ¿eh? Que está aquí Morgana Intentando hacer amigos Las dos, tío Yo creo que no A Morgana se la hacemos Mira, encima Se han tanqueado golpes ya De gratis ¿Vamos? Sí, sí, sí Venga, vamos Ahí está Fuera Viene, venga Viene, venga Cuidado, cuidado Ah, creí que se te iba a saltar Fíjate No Turururururu Turururururu Estoy yendo, estoy yendo arriba top No, yo creo que es mejor que el Saga y Dragon No, no, mira Está bajando, está bajando a mí Voy para allá, ¿eh? Es que a mí las bolas me las ven, tío Eso ha sonado mal No, pero me ves las bolitas Así que Estoy yendo, ¿eh? Métete, métete ya Métete ya Que es que si no a mí me ven las bolas Y me acerco mucho Voy, buena Ah, qué cabrón Nada, deja, deja ¿Lo mata? No Tiene la ulti, cuidado, ¿eh? Viene Rene Y tengo miedo Tengo la E Eh, Rengar está por aquí aún, ¿eh? Atentos, ¿eh, chicos? Buena esa Muérete Muérete No, el stun de... Venga, chaval Voy Bien, tomas Tío, el puto stun de Rengar, tío Si no me mataba el Kati A lo mejor incluso a Rengar también Qué puto El stun, tío Tenía las cargas Va, vamos a puñar Qué putazo Vamos a romper la torre, tío Ay, qué putazo, tío Esa es fatal, tío Panda, enséñales quién manda No puedo Enséñales Dale a Mola al negro Voy a base y voy a bot Sí, yo también, ¿eh? Tengo TP Todos a ayudar a Panda Pues... Hay un puto coming Porque no me he subido los dos puntos Aguante usted, aguante usted Yo aún no tengo la... No me llega la E en plan Bien Bueno, esa ulti Dije que sí Quería ayudar Oh, han tirado TP Estoy yendo, ¿eh? Tengo la E aún, además ¿Qué hace este? Ah, no Tengo la ulti, ¿eh? Yo no No, no la voy a gastar aún, por si acaso Ah, traquito Sí, sí, vamos a hacernos Drake, chicos Vale, yo puseo No tengo Smy, ¿eh? Tengo en nada En 50 segundos En nada Menos mierda Andate Un saludo, Gonzalo Estoy yendo a mitad ¡Buena! Tengo ulti Pusen, pusen Que el Lucien está en top Pusen, pusen Está aquí Morgana Ah, por eso No digo a bot abajo Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Tu, tu, rum Ay, avisa de eso De a lo mejor se la podemos hacer o algo Tengo una ulti, pésalo Y mi ulti da mucho amor Que lo sepas Esto es Darme la vuelta y una Q ahí Todo poderosa Hace el combo, hace el combo Tienen todos ahí, están los chicos Todos aquí chicos Es verdad que cuando te da no puedes tirarla Ni siquiera Activarla Anda ya también me comí la ulti entera En vez de girarme Creí que se podía activarla Que luego te bajaba Pero creí que podría activarla En plan, al menos para saltar esta vaina Tu 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 Aún así nos han venido todos Si todos Voy a mid Si, si Defiende esa mierda Te haces Chicos, chicos Entra Entra, entra Bueno Buena ulti Nami Muy buena Estoy yendo, vale Ese grito de poderío Di que sin Vas a romper mid Bueno, no nos mataron Voy pa' ya Gago Gago, déjame Vamos Joder, no me queda un puto minion, macho Qué asco Pan, 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 pan Si, yo puse Si, yo puse bot Me voy a subir un punto a la E Para tener más alcance Pan, 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 pan Uy U, i, i cómo era, pan, i I, no ¿Qué es lo que esses? El Nerlo, el Nerlo, el Nerlo Cuidado, está por ahí Vas a por él Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Tengo miedo Se lo hacemos a Nerlo, eh Vamos, de exploración, coño Jodete Hay que motivarse, tío Si no, si no está no renta, tío Hay que vivirlo Voy a blue Me voy a intentar joder Help me Gracias, Argollo Cuidado que pueden subir perfectamente, eh, chicos Voy a hacerme el bicho este Bueno, ya le voy pillando un poquillo el rollo Al bicho este A mí la skin esta me gusta, tío Que cuando la sacaron la gente dijo Es una puta mierda la skin, tal A mí me gusta, tío Sí que es verdad que el aspecto normal también mola Pero no es a mí, este me moló, tío A mí me gustan las bolas estas Cuando... Cuando tiro la W Buenísima Voy a mid, voy a mid ¡Vamos! Coño Joder, qué susto me da el cabrón ¡No, otra vez la ulti! ¡No, coño! La ulti siempre es para el nene ¡Joder! ¡Negro, cabrón! Ahí que... Que le tía Te podías haber puesto delante, eh No es por nada Eso son mierdas Te podías haber puesto delante Que tenías toda la vida Yo creo que estaba ahí jodidísimo Joder, me ha robado el W Pero bueno, ahora se lo ha robado Argollo Venga, gózatelo Gózate mi blue Un saludo a Westin Un saludo a José Y gracias por el follow a Kimoren Que no lo dije antes ¡Dragona! Está el drakeado Para acá abajo, creo ¡Vamos a mí! No tengo ganada, eh Pero yo voy ¡Eh, eh, eh! ¡Aporcata, aporcata! ¡Voy, voy, voy! ¡Todos aporcata! ¡Wii! ¡Vamos, golfa! ¡Toma, golfa, toma! ¡Olé! Dí que sí ¡Dragona 20! Nada, vas a bot Lucian no tiene flash ¡Tarán, tarán! Está Rengar... Mira, vamos a saltar esto Ven conmigo Venid con papi Venid con papi Tú no caí Tú no A ti no te quiero A ti no me defendiste, tío Muy mal Tú fuera Te saco... Te excluyo aquí Del grupo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Ale, dale, 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 dale! ¡Joder! ¡Cómo odio la ulti Del neglato, macho! Nada, no me llega Me dio la ulti Para ralentizarle y tal Pero nada Estás tú que gustar Y sí, chicos, perdonadme Se me da muy bien Muy bien Se me da muy mal Aurelion Lo sé Pero bueno, lo que hay Vale Está el blue, ¿no? Sí Voy a hacerme el blue ¿Me lo dejas? Sí Sí, a los cojones Buen intento, tío Buen intento Chaito Mad, lol Un saludo, loco Saludo, Jesus Axel Vale, ya tengo el Zonias Ahora sí Ahora sí Tengo el Zonias Eh, te van, eh, fío A lo mejor Uy, mira cómo me farmen los Los pollitos también Van aquí dos Sí Viene a por mí Muy hot Eh, mira, mira, mira El negro, el negro Copia, copia Van para allá, eh Me pongo aquí Para que no vean del todo Las estrellitas Las bolitas Tengo que jugar en tres segundos Ahora lo pongo ahí Sí Mejor, buena idea Vale, Kati Están todos ahí, eh Yo creo Retirada Help 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 Tengo miedo Tengo mucho miedo Estoy yendo, estoy yendo ¿Y esto? Joder, qué buca que te ha metido ahí Coño, avisa Fiora Ay, Dios mío, la Nami Nami Yo te vengo Ay, me van a hacer un sandwich Fio, 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 fio Están las latas aquí Están aquí No, yo no Nada Nada, me meto Sí, un hombre Que no Tengo miedo Vale, Renek se va por fio Eh, puedo echar el salto A lo mejor están aquí No Fio For you Ahí está Uh, Macro Stur Vámonos Oh Tengo la ulti, eh Realicizado Uh, llegué De puta madre Tengo mi E Estoy yendo Toma Vámonos Buenísima, chicos Buena Buena ahí Vamos a darle a la torre Mira, el neglata Creo que el blue Está el negro en mid Pero va, prefiero el blue Ah, no está, ¿no? Ah, pues sí Quítanos de mierda Chum, 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 chum Eh, chicos Barón no podríamos haber hecho, eh La verdad es que nos podríamos haber hecho, Barón Pero vamos Ahora ya es un poco tarde Podemos habernos hecho, Barón Pero bueno Hemos roto una torre Tampoco es Está tan mala cosa Eh, mira, mira Ahí está Lucian Hola, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Dios mío Casi Me hace gracia No es nadie la que está muriendo Y es la que más nerviosa se pone Me encanta Casi llora y todo No Eso sí que es amor de support Por favor Mira, Rengar All in Vamos a farmearnos esto rápidamente Ahí está Vamos a darle rápido Dale, 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 dale La tiramos, la tiramos La tiramos Vámonos Retirada Que vienen todos Corre, Nami, corre Vamos, Sirenita Mira, los dos volamos Lo sabes, ¿no? Tú no te tocabas el suelo Yo tampoco Mira, tengo el complejo de Naruto Corro con los brazos hacia atrás Nanananana ¿Qué tal hace un Shuriken ahora, eh? Cuidado conmigo, chaval ¡Coño! ¡Joder, qué susto me ha dado la perra! He fallado la ulti He fallado la ulti No lo ha visto nadie No lo ha visto nadie Toma, Nerlo No, 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 no ¡Párate, párate, párate! ¡No! ¡Por qué armo! ¡Me cago en la hostia! ¿Para qué me quedo? Digo, si me curo con eso, lo mato ¿Cuánto baja? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta, joder? ¿Cuánto tarda en bajar esa mierda? ¿Eh? He visto el círculo verde y digo Venga, 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 venga Y joder, ¿a tarda en bajar? Dios mío, tío Fuck ¿Qué mierda? Un saludo, Piero Vamos a pear a no, Tawaino Vamos a pear a no, Leandry Porque nos va a venir muy bien Contra el Renekton Lo vamos a bajar en cero coma Ya veréis Va, ya está Free kill, ¿eh? Free kill Míralo Like a Challenger Vamos a pear Vamos a pear a no No se le da, Antonio Me hago el blue Para el nene Yo voy a por mi blue Estoy yendo para Para Lucien Como mola I can fly Vamos a pear a no mejor Un chico Hay un guarrojo, creo, aquí, ¿eh? Ahí está 15 de oro Me he matado a una Mumu Saluda, Sensei Esto es mío This is mine Uh, como me roban los minions, ¿eh? Muy mal, Kydrin, muy mal, ¿eh? Tú quieres un dislike, ¿no? No Voy a top, ¿eh? Tengo line 9 Un golpe Uy, es infernal, ¿eh? Siguiente Ven, Jemmy Vamos, Andrago Voy a hacerme esto Para tener la visión Ha tirado flash Kata Pam, 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 pam Estoy yendo a mi el mingado No sé lo pides No, cuidado, vete Vete, vete ¡Oh! ¡Vámonos! Dí que sí, tú, no esto mío ¡Vámonos! ¡Uh! Pero ahora me están llamando Me cago en la hostia No, tío Y me tiras esto Guau No se si demora, que cabrea Tan 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 Se ha gustado esa kill eh Chuchuchu Pam 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 Joder, sin llamarme Encima es que me vibra la pulsera Ah pues no, pues no corras No me llames coño, un momento Pues no corras, pues no corras Ay madre mia Ostras la ulti aranga, tengo miedo Ve a por Kidlin Esta mardica Kidlin Jodete tu Vamonos I can fly Vale voy a top eh, me estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Y meto mucho, yo aviso Coño, cuando ya llevo aquí Oh Y no muere Ostias Ay justo Tengo el zonias eh Vamos eh Me sabía que me iba a dar la vuelta Vamos Va a saltar, va a saltar No, no No Vamos todos a por Renek Van por culo ya Me he cansado Jolingao Tío es que, ah mira que esta Evelyn, vale vuelvo Me ha destruido Veme Que maten a Kidlin Mierda Pringo Y me la ca- Kidlin en esta partida yo creo que me quiere matar Vete al otro equipo Ahora viste a Kidlin Que se pone con la vida roja Joder Esa puto Lucía mete un huevo eh Egao no viene salvaron Ah va Y va a tirar mid Si, si, si Si, si, si Vente, vente, vente A mal, yo puedo volar Mira, mira una Q Todo grande, todo grande Se hace gigante Coño, pero explota la hostia Paran, pam, 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 pam Paran, pam Paran, pam, pam Quédate por lo que haces hijo Estamos un poco jodidos, ¿no? Oye, nos mata Ya Evelyn, que estaba ahí haciendo amigos con las frutitas Comiendo frutas ahí en el río Y nosotros dándonos de hostia con el varón Ya, sí, seguro Saluda a David ¿Os habéis dado cuenta de cómo se llama Lucian? Las tres y cuarto Qué bueno Buen nombre Voy a esperar al blue Que sale ya No me dejas, ¿no? Voy a pushear Que piso al niño, eh Que a ti se te regenera solo el maná Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta Anda y que te jodan Maldito red Eso son mierdas Ahora me he quedado sin blue Me lo dejas ¿Para qué me ayudas? Si puedo yo eso le sobra, cabrón Seguro de... Yo creo que lo tenía tocado el colar Dijo... Seguro que lo ha pensado Tengo el red a ver si... Con el quemazón Me baja, me baja, me baja Sí, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Tengo la E, tengo la E Voy para allá, eh Voy para acá, voy para acá Ahí justo, eh Voy ahí justo, voy ahí justo Estoy yendo Fuera Fantasmal Maldito Lucian, eh Vale, bien Ya voy pillando un poco su altura con... Con el personaje Poco a poco, chicos Siempre necesito una partida entera para pillarle el truquillo Está roto el cabrón, eh Está muy chuli Desde luego divertido Voy a mid, eh Vamos a por cata, por cata Sum Vamos, bolitas Buah, se le ha quedado miedo la saca a este Con su blue Todo feliz ahí con su blue El que me ha robado Daspa report, daspa report Yo ahí aviso Pues nada, chicos Buenísima Wii Eh, romperlo ya Joder Ahí está Vámonos Pues nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido el gameplay? Y hasta el siguiente